¡Esa! 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 Cuando la pena entra no hay quien la pueda Cuando la pena entra no hay quien la pueda Ni vino ni vida las le echas más fuera Poco a poco iré llegando paso a paso hacia mi muerte Y al final que tal vez de tiempo encuentre mi suerte Ay, mi vida chulita no quiero verte A ver si encuentro consuelo en mi guitarra no llena Trajando hasta clarecer a ti buenas penas Cuando la pena entra no hay quien la pueda ¡Esa! 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 ¡Esa!